Metiéndote en un personaje y copiando de otro. No, 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 no. Es hacia adentro la cosa. Infiltrados por Top Latina. Los indigentes como yo a nivel de moda vamos a necesitar asesoría y de eso vamos a hablar, señores, porque nos acompaña... Yo no puedo aguantar. Nos acompaña la coach de imagen integral y asesora, por supuesto, Suheidi Martes. Bienvenida. Gracias, gracias. Con Suheidi vamos a hablar, señores, de la importancia del vestuario cuando se opta por un cargo político. Ajá. Lo indigente. Y para... Vamos a analizar candidatos, ¿sabes? Vamos a analizar los candidatos, así que comience ahí, señores, a disparar. Me metan al medio que yo ofrezco el servicio de imagen política. No, por eso está bien, eso está bien. Vamos a alimentarnos de ti, señor. ¿A quién tú te arregló? ¿A quién tú tienes cliente? No vamos a decir que lo arreglé, pero puse mi granito de arena con el pastor Digo Astasio. Ah, pero Digo Astasio ahora parece un modelo. No parecen tan partidos ahora. Él es muy elegante, ¿eh? Sí. Él es de estilo elegante. Él, él, sí. Créanme que no, yo no cogí lucha. Yo lo que hice fue afinar algunas cositas, algunos detalles. Bueno, realmente sí, se ve la incidencia, sin lugar a dudas. Bienvenida, Suheidi. De verdad que para nosotros... Gracias. Ay, yo estoy feliz de estar aquí. Ay, sí. ¿Y por qué? Ay, pero es que este programa ha hecho historia. Ah, sí. Este programa ha hecho historia y de verdad que es que es un elenco, es que es un equipazo. Gracias, gracias. Yo no sé cómo es que lograron unir tantos talentos, señores. Tú ves. La mejor. Eso es ella. Eso es ella. Vamos a hablar un poco, vamos a entrar en materia. Imagen, imagen en políticos. Yo, de antemano, yo soy militante político de la organización del Partido de la Liberación Un duro cliente mío. Dominicana. Bueno, interesante. Yo voy a aprovechar hoy para... Lo voy a tomar como un bonus, un adelanto hoy. Pero, tú sabes que el tema de imagen realmente se ha convertido, sobre todo en este último tiempo, para los políticos de mucha importancia. Yo sentía que anteriormente había un estereotipo de una imagen más conservadora y no se le daba... Formal. Exacto, más formal, no se le daba la relevancia, sino que más la gente se concentraba en el discurso, en el contenido, pero los tiempos, el siglo XXI, todo eso ha cambiado y la imagen es tan importante como lo que tú eres, como lo que tú representas. Hay imágenes de candidatos de modas, de alguna manera, donde ahora vemos al presidente Luis Abinader que no utiliza corbata, vemos un candidato como el candidato Abel Martínez que tampoco utiliza corbata y que en muchas ocasiones yo veo que hace una combinación de colores, no tiene ese traje de un solo color como normalmente se había estipulado. Pero háblanos un poco de eso realmente, ¿cuáles son las novedades que como políticos nosotros debiéramos de asumir? O si eso depende de cada quien de manera individual, háblanos un poco para conocer más. Claro, claro. Bueno, mira, es importante que podamos entender el concepto de imagen política. Sí. Y cuando hablamos de imagen política tenemos que hablar de proyección, pero cuando hablamos de proyección no podemos hablar de un disfraz. No se trata de un personaje en el que tú te vas a entrar. Partiendo de esto, podemos decir que no es que en este tiempo el desarrollo de la imagen política está teniendo una buena, una relevancia importante. Digamos que en este tiempo se le está dando la importancia que siempre ha tenido. Lo que pasa es que al pasar el tiempo vamos adquiriendo nuevos conocimientos, estamos más cercanos a la información, cometemos menos errores, se siguen cometiendo, pero hay información que siempre ha estado. Y soy de pensar que cuando tú estás listo para recibir la información, la información entonces tú la encuentras como ahí, como wow, mira, pero la información siempre estuvo. Quien no estuvo listo para recibir la información fuiste tú. Porque es que la imagen no es un tema de este tiempo, la imagen ha sido de toda la vida. Lo que pasa es que no todo el mundo lo maneja. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de imagen política tenemos que entender que es una carrera en la que la aceptación de ese target al que tú te estás dirigiendo, de ese público, de esa población, de esa cantidad de personas a la que tú quieras alcanzar, es totalmente importante para que tú puedas tener un buen resultado. Entonces, eso lleva no solamente en el tema de imagen política, sino muchísimas carreras profesionales. Eso lleva a la persona en cuestión a querer meterse en un personaje para caer bien. Exacto. Pero es que no se trata de eso. Porque sale de ti, eso no sale de ti. Pareces ahí ya cualquier cosa. Lo que pasa es que la gente no es tonta. Y la gente siente cuando no es real lo que tú le estás transmitiendo. Yo no me imaginaría de que a Leonel Fernández con uno Jordan, por ejemplo. Yo sí. Eso sería llegar a lo... No, pero yo estoy hablando de cosas de imágenes. Sí, porque es que se trata de que conectemos con tu esencia y desde allí podamos comunicar un mensaje. Entonces, partiendo de eso, es como que nada está establecido. Fíjate como tú pones el ejemplo de cómo nuestro presidente no necesariamente va a andar todo el tiempo con un traje, con un desastre. Pero si tú te vas a Obama, tú vas a ver la camisa remangada aquí, que fue una estrategia de campaña en cuestión de imagen. Sí. ¿Por qué? Porque al yo remangar esta camisa y salir, que yo quiero comunicar cercanía. Cercanía, informalidad. Gonzalo. O sea, yo no quiero que tú me veas como el personaje que está allá, sino como alguien que está aquí cercano a ti. Y que como está cercano a ti, te va a ayudar. Gonzalo era el presidente de las mangas cortas, por ejemplo. Sí, él hizo un estilo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es que tenemos que trabajar la imagen política sin irnos a los extremos. Ok. ¿Por qué? Porque no es que, ay, ahora está en tendencia la imagen política informal. Y yo soy político y voy a estar informal. No, no, no es eso. Es que primero yo tengo que conectar con tu estilo personal y con tu esencia. Para ser auténtico. Y partiendo de tu esencia y tu estilo personal, vamos a definir estrategias de comunicación de imagen que funcionan contigo como político. Suheidi, y hay un... Claro, perfectamente. Pero tú, que eres político también, es otra cosa, otra historia. Pero queremos lograr lo mismo, pero no somos la misma persona. ¿Cómo tú te puedes proyectar? ¿A qué público tú quieres proyectarse sin perder tu autenticidad? De eso se trata. Suheidi, ¿y hay un starter pack, entonces, para los políticos? ¿Hay un paquete de inicio? Eh, sí, realmente. Hay pasos a seguir. Hay pasos a seguir y hay puntos claves a manejar partiendo del momento en el que se encuentra el político, de los objetivos que quiere lograr. Y nosotros definimos algo que se llama concepto marco, que es el mensaje comunicacional de tu marca personal, donde vamos a describir qué queremos comunicar. ¿Por qué es que esto no puede ser al azar? Sí. Y fíjate, se puede malinterpretar y se puede distorsionar el sentido de esto cuando yo te digo que no puede ser al azar. Porque entonces nos hacemos como la idea de que estamos hablando de una imagen prefabricada. Claro. Pero no. En imagen se llama imagen prefabricada cuando tú te quieres meter en ese personaje del que hablábamos desde el principio. Pero no. Definir un concepto marco es que yo, con toda sinceridad, defina cuáles son esos puntos claves por lo que yo quiero que mi público me reconozca. Y esto se hace en todas las carreras profesionales. Entonces, cuando yo defino todo esto, imagínate tú que para lo que yo quiero lograr como profesional, para mí es importante comunicar simpatía. Sí. Pero resulta que yo no soy simpática. Que yo soy prepotente. Sí, resulta que a mí no me gusta la gente, no me gusta estar en... Pero lo que yo quiero lograr requiere de eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo, lo que hacíamos antes era forzarme a que yo tengo que estar sonriendo, que yo tengo que estar diciendo adiós como si fuera una mis universo. Y a que yo tengo que... Entonces la gente dice que ella es como rara, que ella es como... Porque esa no soy yo. Claro, claro. ¿Se entiende? ¿Verdad que sí? Claro, no. Tú parecieras que asesora a un amigo mío que se llama Roberto. Entonces, ¿qué pasa? ¿De qué se trata? Se trata de que si para mí, para el logro de mis objetivos es importante comunicar esa simpatía, entonces yo no soy simpática. Ah, entonces vamos a trabajar en su Heidi Martes para lograr desarrollarle el nivel de simpatía que su carrera profesional está requiriendo. Su Heidi... ¿Entiendes? Porque al final es importante, pero tenemos... La imagen tiene que ser real, sana y coherente con tu esencia. Ok, real, sana y coherente. Su Heidi, entonces tu trabajo va muy de la mano, en el caso de los políticos, con los asesores en comunicación, con esos, digamos, con estrategias macro. Tú tienes que trabajar con ellos, en conjunto con ellos. Por ejemplo, si fueras de Abinader, deberías de trabajar entonces en conjunción con Mauricio de Benguechea, por ejemplo. ¿Cómo fluye, cómo va la comunicación con este tipo de asesores? Mira, con cada político se trabaja de manera distinta, dependiendo en qué momento se encuentre. Algunos tienen su equipo y prefieren manejarse ellos contigo y le dicen a su equipo, no, mi asesora me dijo que estos son los colores. Mi asesora me dijo que... Pero hay otros que te involucran en su equipo y ya tú ni siquiera hablas con ellos. Tú no, con el señor lo que va es tal cosa. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, yo trabajé con el pastor Dio Astacio, con su permiso lo menciono, pero yo no trabajé directo con el equipo, trabajé directo con él. Con él. Desde el primer momento. ¿A qué nivel llegaba esa asesoría? ¿En vestimenta, en lenguaje corporal, en la manera de expresarse? Tú, tú, tú. Llegaste a ver par de vallas del pastor. Sí. Esas fotos las trabajamos nosotros. Hay que reconocer. Muy bueno. Esas fotos las trabajamos nosotros. Son fotos trabajadas para marca personal. Cuando a mí me buscan, mira, yo me quiero trabajar en una sesión de foto profesional, yo les digo, yo no soy fotógrafo. Yo tengo fotógrafos en mi equipo, pero nosotros trabajamos una producción de foto para marca personal. Luego de que te hemos hecho asesoría, codificación, proyección de imagen, guardarropa. Entonces, te decimos todo eso, que ahora vamos a la foto. Ok. Entonces, yo no te voy a hacer, si tú quieres fotos, ve a un fotógrafo. Y te tiran fotos ahí. Ahora, tú quieres fotos pensadas para tu objetivo, tenemos que trabajar tu imagen. Entonces, por ejemplo, con el pastor trabajamos los colores y él se dejó guiar. Al principio fue medio dificilito, pero luego él se dejó guiar. Conservadurico. Y te voy a decir algo. Después, yo estuve trabajando con el año pasado y yo apenas tengo cuatro meses de parida. Sí. Y sí. Y no me están viendo, pero sí. No lo parece. Las chicas que quieran los trucos. Felicidades. Sí, sí. No parece. No parece. No parece. Sí. Y qué pasa, que hubo un punto donde yo me detuve, donde yo me desmonté, porque estaba en un proceso de parto, final de año, todo eso. Después de ahí, no seguí, pero ya él tenía toda su información, todo. Que ahora vamos a retomar algunas cosas. Pero el trabajar esa imagen, trabajarle los colores que utilizamos para su campaña, trabajar en crearle conciencia sobre, este es usted y usted quiere comunicar esto. Y entonces, esto y esto tienen que ir de la mano para que el mensaje llegue. El tema del vestuario, el tema de, te voy a decir algo. Y él es una persona muy bien puesta. Él es una persona con muchos principios, con muchos modales. A él, yo no le tuve que trabajar lo que son los elementos del lenguaje verbal, por ejemplo. Porque es que él tiene un dominio de la palabra. Además, en la palabra eso lo ayuda. Dime el Dios. Pero mi trabajo abarca todo eso. ¿Cómo comunicamos en todo? De manera escrita, oral, todo, todo. ¿Qué tú le dijiste entonces cuando él se grabó que estaba durmiendo en la casa con el techo de zinc y eso? Fíjate, él tiene asesores que se encargan de todo lo que tiene que ver con esa parte. Yo no incido. ¿Se quito? No, es que tengo que ser honesta. ¿Se quito? No, es que yo no le dije nada. Oye, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que mi estrategia va en función de vestuario, de color, de proyección. Y aunque el comportamiento y las acciones influyen en la proyección, hay un equipo que, en el caso del político, que es el que maneja lo que son sus actividades, sus cosas. Yo te puedo orientar, pero yo no voy a estar ahí. No, esto no. Porque, señores, también hay que reconocer algo. El profesional merece respeto. Sí, claro. Hay cosas que tú vas a hacer como profesional que tu equipo de apoyo no te va a poder agarrar. Sí. Y tú la vas a hacer. Y después, tú ves que se agarra en la cabeza y seguro vas a decir, wow, pero no debió hacer. Pero ese eres tú y no te podemos cohibir. Y te voy a decir algo. El dominicano, déjame incluirme para que se escuche mejor. Nosotros los dominicanos tenemos la mala costumbre de buscar esa perfección. Entonces, óyeme, yo quiero a alguien que se vea real y que sea sincero. Pero yo no quiero a alguien que falle en nada. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, es una persona que no es humana lo que tú estás buscando. Es decir, tú quieres un personaje que no comete ningún error en su propuesta o en su exposición. Entonces, tú deberías entender que esa persona no va a ser real. Claro. Porque todos somos humanos y en algún momento desafinamos, por decirlo en buen dominicano. Ahora, ¿qué es lo que tú necesitas? Tú necesitas un equipo de apoyo que te baje a su mínima presión esos desafines para que podamos lograr el resultado. Pero no podemos ni presionarte, ni te podemos tratar como un niño, ni te podemos amarrar. Porque no se trata de eso. Señores, aquí tenemos políticos que ustedes lo saben, que han hecho historia con la forma en que se expresan, con la palabra que salen, con la cosa. ¿Y quién agarra a un personaje así? ¿Y cómo tú lo controlas? ¿Y cómo tú le dices, don fulano? Un saludo, que se recupere. Don fulano, que se recupere del brazo. Que se recupere del brazo. Don fulano, que los huevos tan caros, que usted no puede salir con él, que no le diga eso. A ver, eso es parte de su esencia. A ver, eso es parte de su esencia. Y llega un momento, fíjate, que la gente conecta con él. ¿Tú sabes por qué? Porque ese es él. Él no está haciendo eso porque quiere conectar contigo. Él está mostrándose como es. Y como él es. Y como él, él es así. Ahora, la idea es que tú te acompañes de un profesional en tema de imagen que te ayude a desarrollar los elementos que inciden en el mensaje que estás comunicando. Porque tú no tienes ese conocimiento, señores. Y hay profesional en todas áreas. Cuando yo necesito que me hagan un trabajo, yo busco un profesional porque yo no soy profesional en todo. Y le pago a una gente que sabe de eso. Y hay eso atrás. Vamos a hacer uso de ese conocimiento profesional. En el debate, obviamente, hay muchos elementos que se suman para poder calificar a las personas. Y uno de ellos es la imagen. Tú como asesora, en un caso hipotético, ¿verdad? ¿Hubieras recomendado al presidente Luis Abinader que vaya así sin corbata? ¿O tienes algunas recomendaciones así que le pudiera dar? Superficialmente y rápido así. Qué bueno que tú me haces esa pregunta. Porque lo que pasa es que hay algo que se llama código y etiqueta de vestuario. Y eso aplica para determinados lugares y tipos de eventos. Si el presidente se me aparece a una toma de posesión, a una rendición de cuentas, a eventos que ya tienen un código de vestuario establecido y él altera ese código. Entonces vamos a hablarlo a capítulo y vamos a decirle, mire, esto no debió ser el vestuario. Pero él va a un debate. ¿A quién tú quieras venir en el debate? ¿A él o al típico político que todo el mundo identifica como político? Eso fue lo que él quiso proyectar. Y que no es que él lo quiera proyectar. Ese es él. Cuando tú coges a una persona que es casual, señores, tenemos siete estilos básicos. Porque lo que pasa es que, a ver, son temas, son diferentes elementos que influyen en la imagen. Tenemos el color, tenemos el vestuario, tenemos el estilo personal, tenemos, y tenemos que tomar en cuenta todo. Cuando hablamos de estilo personal, tenemos siete estilos básicos de los cuales se desprenden todos los estilos que existen. Para poner un ejemplo, tenemos el estilo casual, que es un estilo básico, y el estilo sporty chic, que se desprende del casual. Y así tú vas a encontrar el estilo coquette, que está muy de moda, que se desprende del romántico. Y así tú vas a encontrar estilos, ¿verdad? Pero los básicos son los que determinan como tu esencia. Los estilos son como los temperamentos, nadie tiene uno solo. Tenemos una mezcla de estilos. La gente no lo sabe. Al no saberlo, tú te quedas en el estilo que más te predomina. Me explico. Yo, por ejemplo, soy casual, de estilo primario, soy seductora de estilo secundario, y soy elegante de estilo terciario. Pero cuando yo no tenía, entiéndase, 15 o 20 años atrás, toda la información que manejo, ¿verdad? No dominaba el tema del seductor, del elegante, y yo me iba mucho al extremo del casual, porque era el que más me dominaba. Pero ¿qué pasa? Cada estilo tiene un riesgo que afecta a tu imagen. Y cuando tú te quedas en un solo estilo, estás dañando tu imagen. Ejemplo, una persona muy casual puede lucir abandonada, descuidada. Una persona muy elegante puede lucir arrogante. Un hombre, una mujer muy romántico puede lucir vulgar. Porque tú ves que el hombre todo el tiempo anda con su aloche ya en su camisita abierta, y hay ambiente que tú no puedes andar así. Las mujeres pueden enseñar todo y ellas no sienten que eso es nada malo, porque ellas se sienten cómodas mostrando su piel porque son de estilo seductor. Y así el romántico se puede ver infantil, el conservador se puede ver anticuado, de mayor edad. ¿Qué pasa? Yo tengo que venir y balancear tu mezcla de estilo, de modo que en cada vestuario tú tengas un toque de cada uno de tu estilo y no te vayas al extremo. Por ejemplo, en mi vestuario, yo me voy a poner de pie aquí. Y ahí lo van a ver con todo. Atención, atención. En mi vestuario, hoy, yo tengo un pantalón que es como un pantalón chino. Así se describe en los pantalones de hombres. Es un pantalón que ni es denim, o sea, jeans, ni es un pantalón de lo que llamamos vestir. Y el pantalón me queda ceñido, que entra dentro de lo que sería un pantalón de estilo seductor. Sin embargo, yo tengo un t-shirt que es casual. Pero mis zapatos y mis chaquetas son elegantes. Ok. Entonces, yo no estoy muy elegante para el programa. Yo no estoy seductora para el programa, muy seductora. Y estoy muy casual. Eso buscamos cuando preparamos tus vestuarios. ¿Qué pasa? En el ambiente político, trayendo el plano de los estilos al ambiente político, si tú eres de estilo casual, yo no te puedo fabricar un vestuario de traje sastre todo el tiempo, porque tú no eres Lionel Fernández. Tú no te vas a sentir cómodo. Pero a ti yo te pongo los Jordan, que tú dijiste ahorita, y tú te vas a sentir cómodo. Ahora, ¿puedo yo, como político, andar con los Jordan? Esa es otra pregunta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, volviendo al ejemplo del pastor Dío, ahora que él está en la calle, a cuando él se iba al palacio. En la posición que tenía. O cuando él estaba en campaña, en un evento. Entonces, hay código y etiquetas de vestuario. ¿Qué yo debo hacer? Adaptar mi mezcla de estilo al ambiente. De modo que yo respete ese código de etiqueta de vestuario, pero siga siendo yo. Se siga sintiendo mi esencia. Y para tú mantener tu esencia, hasta con la textura de la ropa que tú llevas, tú te sientes tú. ¿Me entiendes? O sea, hasta la textura influye. Las mujeres que son de estilo seductor y llevan seda, por ejemplo, o llevan ropa interior sexy, el tema de la mujer seductora es que se tiene que sentir sexy. Ella no quiere que la gente la vea desnuda. Ella quiere sentirse sexy. Entonces, yo te enseño cómo sentirte sexy sin enseñarlo todo. Porque tú no quieres andar enseñándolo todo. Y porque afecta tu imagen. Yo tengo una persona que tengo permiso de ella para poner su ejemplo, y por eso lo utilizo, que ella es abogado migratorio. Y cuando llegó a mí me dijo, yo necesito que tú me ayudes porque yo quiero trabajar mi proyección. Tengo colegas que están en las redes sociales y les reciben muchos clientes y yo no. Y yo tengo muchísimos clientes, pero es como de boca a boca. Tú trabajas conmigo y me recomiendas. Cuando yo hablé con ella, le digo, háblame un poco sobre tu trabajo que tú haces. Hablé con ella menos de cinco minutos y me causó el efecto, wow. O sea, ustedes se imaginan una profesional que tú te quedas como, wow, pero cuánto domina, cuánto sabe su tema, cuánto. Ella causa ese efecto, pero tienes que hablar con ella para saberlo. Sí. Y cuando ella me dice, digo, entonces tu problema es que tú necesitas traer clientes por las redes sociales, pero me la pusiste fácil, dame tu Instagram. Y entro, digo, ok. Tú tienes una cuenta profesional. No, yo tengo la misma. Y eso es un problema. Le digo, no. Tú estás dispuesta a tener una cuenta profesional. No, yo no quiero bregar con eso. Yo quiero una sola. Ah, ok. Entonces tú te vas a dejar guiar por mí. Sí, ok. Bórrame esto, 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 esto. Ay, pero ¿y por qué? Digo, ah, porque tú viniste para que yo te ayude. Claro. Tengo que ayudarte. Claro. No, pero es que se supone que yo tengo que ser yo. No puedo transmitir una imagen porque yo vi que tú dijiste en uno de tus videos que no puedes transmitir una imagen que no es. Digo, sí, mi corazón. Pero si tú quieres que yo ponga mi caso de temas de visado, de temas de residencia, de temas... Señores, que todo el que tiene un tema de eso es un problema lo que tiene arriba. Claro. Hay que decir, claro, tú buscaste un abogado migratorio y tú vas con un lío para allá. Claro. A eso que tú lo buscas, ¿verdad? Claro. Entonces, yo te estoy buscando para que tú me resuelvas una situación y resulta que ella es de estilo seductor y ella tiene unos amigos de su maestría que se reúnen en el centro de la ciudad los viernes a compartir. Y eso es válido, ¿verdad? Claro. En un colmado. Claro. Y en el colmado se beben su cervecita y se hace su foto con su ropa seductora y su pico de botella. En el colmado. Pero entonces, ella pretendía que tú llegara con tu situación a que ella te la resolviera. No, es verdad. Pero yo te estoy hablando de que esa persona, yo hablé en menos de cinco minutos con ella y me quedé con un efecto wow de lo profesional que es. Entonces, yo le expliqué en mi corazón qué público tú quieres atraer. Eso es lo que yo le dije. Fue algo básico que cualquier persona se lo pudo haber dicho. Tienes que proyectar lo que tú estás haciendo. Entonces, ¿qué yo estoy comunicando y qué quiero causar, qué impacto quiero causar en mi público? Es la pregunta del millón de dólares. ¿Qué tanto se resisten entonces aquellos que hacen política a hacer esa transición? Mira, eso depende mucho de diferentes factores, de la personalidad. Todos sabemos que hay temperamentos, por ejemplo, que son más dóciles, que son recesivos, personas que son flemáticas, personas que son flemáticas, que son melancólicas, que se dejan guiar, pero cuando te toca un sanguíneo o un colérico, es como que perece. Yo no me voy a poner eso. Yo no me voy a poner eso. Como me pasó con un político que comenzamos a trabajar en su imagen, candidato también, importante candidato, para las que vienen ahora. En Patreon van a ver las declaraciones. Y entonces vamos a su casa y cuando llegamos, mi mejor aliada, mi principal aliado, cuando trabajo con caballeros, es su esposa, porque es que ese señor me buscó a mí, pero él no quiere bregar con ropa, él no quiere ir a comprar nada, él no quiere sacar nada de su clóset. Y resulta que su amada esposa es la que anda de aquí para allá en un patín resolviéndole la vida. Entonces, como lo sabemos, yo le digo, presénteme a su esposa y vamos más rápido a lo que vinimos. Entonces, cuando yo llego, le digo a su esposa, ¿este es el clóset? ¿El señor fulano? Sí. Ok, mire. De ahí para allá, se va. Y ella me dijo, bueno, fulano, ven a ver todo lo que se va. Y cuando le entró, él dijo, pero lo que te hagas que leo así, ya empezamos mal. Y yo le dije, don, ¿usted sí quiere dejar guiar? Me dijo, lo que pasa es que es el color que yo más uso y con ese color es que yo me siento cómoda. Le dije, es el color que peor le queda a usted. Tengo que decírselo sinceramente. ¿Por qué? Porque usted es de piel fría y ese color es cálido. Y para empezar por ahí, la teoría de la temperatura de la piel. Entonces, algo tan básico, usted es frío y eso es cálido. Entonces, para empezar, le queda mal. Para continuar, le hablé de colorimetría. Ahora vámonos a la psicología del color. ¿Qué comunica ese mensaje? ¿Qué mensaje comunica partiendo de la psicología del color? Y para que podamos entender un poquito, la psicología del color maneja el impacto de cada color en tus emociones y en las emociones de las personas con las que tú interactúas. Porque cada color comunica mensaje y le hemos dado connotación a los colores partiendo de muchos variables. Entonces, ¿qué pasa? Que partiendo de esto, ese color comunica este mensaje. Se lo estoy diciendo yo que lo manejo. Esto, 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 esto. Solo que usted quiere que... No, claro que no. Entonces, tenemos que cambiarle el color. Ah, y ahí lo convenciste. Sí, pero no fue fácil. Todavía estábamos en la producción fotográfica con los colores que ya se habían escogido, la paleta que le habíamos trabajado y eso era, y yo me voy a poner eso y eso era, pero yo le decía, llévese de mí, llévese de mí. Y luego entonces la cosa al final. Sí, entonces eso tiene que volver, devolver, tiene que volver. Miren, no hablamos de colorimetría, faltó todo eso. De tipos de cuerpo. No hablamos, el tema del estilo, cómo adaptarlo al ambiente político porque solamente hicimos como una introducción. Tiene que volver tan pronto como la semana que viene porque por ahí viene la elección, entonces... Tenemos que contarle continuidad a este tema. Este tema es muy amplio. El tema de la imagen, sobre todo la imagen política en nuestros países, que por un lado queremos, queremos un político intachable y formal y por otro lado creemos que eso es ser hipócrita, que eso es qué sé yo. Entonces no nos ponemos de acuerdo nosotros. No se trata de eso. La inasibilidad, la doble moral de nosotros. ¿Dónde la gente puede conocer de tu trabajo? ¿Te puede contactar? Sí, estoy en el 809-780-8544, 809-780-8544 y en las redes sociales, en Instagram, me encuentras como suheidy, rayita abajo, underscore, martes. Suheidy, rayita abajo, martes. Ese es mi Instagram personal, que es público, pero en el perfil, vas a encontrar la cuenta de caballeros y la cuenta de damas. Es como la manera más fácil de yo no tener que mencionar los tres Instagram. Un solo comentario para terminar. Lo tuyo es lo más cercano como a una predicadora que tiene que cambiar la vida y el ego de estos políticos dominicanos. Lo que pasa es que la imagen se trata de transformación, pero transformación hacia adentro, no hacia afuera. ¿Qué significa? Que a través de un proceso establecido en función de lo que tú deseas lograr, partiendo de tus objetivos personales y profesionales, te vamos a llevar a que conectes contigo y con tu esencia y desde ahí te proyectes. No es que te vamos a transformar hacia afuera, metiéndote en un personaje y copiando de otro. No, 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 no. Es hacia adentro la cosa. Mire, y ya para finalizar, para finalizar ya, porque tenemos que ir, tenemos que ir. ¿Es válido que con tuerta lluvia los candidatos salgan en crow? Ok, seguimos. Infiltrados por Top Latina ¡Gracias! ¡Gracias!